Ángel Aguilar se vuelve tendencia en redes sociales tras darse a conocer el siguiente video que les voy a compartir, en donde al salir de un lugar junto con su padre y su hermano, un adulto mayor les abre la puerta para que ellos pasen sin problema alguno, pero según los internautas, fue la actitud de Ángel Aguilar que ha desatado gran polémica. Y es que aseguran que su actitud fue grosera, ya que ni volteó a ver y mucho menos agradecer al adulto mayor que les abrió la puerta, considerando que ella fue la primera en salir. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó en ese video del que muchos están hablando? Pues acompáñenme a verlo. Y bueno, ahora que usted ya vio el video del momento justo del que todo mundo está hablando, dígame aquí en los comentarios qué piensa usted al respecto. ¿Cree que verdaderamente la actitud de Ángel Aguilar fue grosera o simplemente cree que ni se percató del adulto mayor que le hizo el favor de abrir la puerta? Todo lo que opine déjenmelo aquí en los comentarios porque verdaderamente me encantará leerlos. Por último también los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.